Un año más, la diócesis de San Isidro fue parte de la novena en la Basílica de Los Ángeles ante los pies de la Virgen. Monseñor Gabriel Enrique Montero encabezó la celebración. Un año más, la diócesis de San Isidro se hace presente en esta basílica, aunque con todas las limitaciones que nos vienen de la situación de pandemia en que nos encontramos. Muchas personas de la zona sur de nuestro país hubieran querido estar aquí presencialmente. Hoy nos acompañan igualmente de forma espiritual. Y de seguro que su amor a la negrita y su profunda fe cristiana les llevarán a vivir con nosotros esta celebración eucarística, delante de la Reina de Los Ángeles, quiero presentar el dolor, la inseguridad, las angustias de un pueblo entero que está conociendo la lejanía de sus seres queridos, la muerte, la pérdida o escasez del trabajo, en fin, el empobrecimiento y la inestabilidad emocional provocados por los efectos de esta pandemia. Que sepan que la lejanía física de la basílica de Los Ángeles no les impide que sus dolores, sus angustias y sus ruegos lleguen hasta ella y que ella sea a su vez quien les presente ante nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, este tiempo de pandemia que estamos viviendo es ocasión muy propicia para reflexionar sobre el verdadero sentido de lo que está padeciendo ya no solo Costa Rica, sino el mundo entero. Que el mensaje de Dios para nosotros en este momento no se acaba allí. Nuestro Padre Dios no causa estas penalidades, pues ellas tienen un origen y un comportamiento totalmente natural. Durante la homilía, el obispo de la diócesis de San Isidro arremetió contra un sector de costarricenses. Una gran cantidad de costarricenses que se proclaman cristianos se han enriquecido ilícitamente, disfrutando de escandalosas pensiones de lujo, evadiendo a toda costa el pago de impuestos, pagando salarios de hambre, especialmente a trabajadores del campo y a personas extranjeras. Esas mismas personas que han disfrutado por muchos años de lujos y privilegios extravagantes siguen frecuentando nuestros templos y hasta se hacen pasar por cristianos ejemplares. Muchas de ellas son las que hoy se oponen más fuertemente a las reformas tributarias que han querido impulsar ya varios gobiernos, las mismas que quieren atar de manos a las fuerzas impulsoras de cambios desde el ámbito político y religioso. Hay una gran falta de formación cristiana en nuestro pueblo y muy especialmente de una formación de conciencia social que nos ayude a descubrir y aceptar nuestras contradicciones. El obispo también tocó el tema del derecho a la vida durante la celebración en Cartago. Hay todavía otra contradicción en la religiosidad de buena parte de nuestro pueblo y que la Virgen de los Ángeles nos reprocha. Se trata del desprecio a la vida, en particular de la vida de criaturas inocentes e indefensas. Los niveles de aborto en el país siguen creciendo. Ciertas leyes aprobadas en las últimas décadas no hacen sino abrir nuevos portillos a las amenazas contra la vida de innumerables criaturas a las cuales se les niega el derecho de nacer. Por ejemplo, en nuestro país se celebra como un gran logro el nacimiento de niños por medio de la técnica de la fecundación in vitro, olvidando por completo que para que naciera esa criatura han debido matar a varias otras o congelar muchos embriones seres humanos ya desde el momento de su concepción. Este 2 de agosto se celebra un año más de la aparición de la patrona de Costa Rica. ¡Gracias!